En el día de la fecha, yo me presenté como todos los días que el tiempo acompañe medianamente, porque todos los días llueve prácticamente en la semana. Me presenté a trabajar, dejé a los chicos en el colegio y vine. Y bueno, más o menos aproximadamente hace una hora atrás, viene un agente que dice ser de la AFIP, no recuerdo su nombre, con autoridades de la Policía Federal, los cuales nos dicen que presentemos la documentación de la mercadería que nosotros vendemos. Y obviamente le dijimos que no, yo le mostré unos tickets de unas calzas que tengo que dice Industria Argentina, pero es de público conocimiento el que mira la televisión. En América 2, donde sea, siempre se ven filmaciones donde vos le pedís al proveedor o al vendedor que te haga una factura y la mayoría se niega. Bueno, nosotros como no tenemos un gran elevado importe de compra, entonces no nos hacemos problema. No pensamos que hoy nos ocasionaría este problema. Así que le planteamos que no teníamos, que nos den tiempo o por lo menos un preaviso, porque este es el sustento que nosotros tenemos cada vendedor todos los días. O sea, nosotros de acuerdo a lo que nosotros vendemos acá, nosotros llevamos el pan. Los días que llueve no llevamos el pan. Nos tenemos que arreglar con lo que nos sobra o con lo que tenemos. Ninguno de nosotros pedimos planes sociales. Ninguno de nosotros vamos a la municipalidad a pedir una bolsa de mercadería. No desmerezco al que lo necesita y va y pide. Pero nosotros mínimamente, mientras nuestras manos y nuestros pies nos funcionen, tratamos de trabajar de esta manera. Yo estudio para docente, me falta para recibirme, pero en este momento yo sostengo a mis tres hijos con esto. Cada uno de mis compañeros tiene sus necesidades. Si hoy a mí me quitaban mi mercadería, a mí me sacaban el pan de la semana y muchas cosas, porque yo también tengo que pagar cuentas, yo también necesito comprar remedio, tengo una nena que necesita que valga a rajan todos los meses. Entonces, por ese motivo es que nosotros hoy pedimos, por favor, a esta gente de la AFIP que nos presente el número de orden, que nos presente el papel, digamos, donde el juez con nombre y apellido diga que nos decomisa. O sea, hoy nosotros tuvimos una amenaza, porque fue hasta ahora amenaza, de que nos iban a decomisar las cosas sin un papel, sin un comprobante que a nosotros nos avale, el número de orden, el número de legajo, por qué, quién, quién fue el juez. Entonces, fue por eso que creo, hasta en este momento, hasta esta hora, ellos no presentaron ese papel por el juez. Así que por eso creo que nos dejaron ir, porque así como el derecho de ellos es ejecutarlo, mis derechos también es recibir ese comprobante. ¿Antes no habían aparecido? Jamás aparecieron, jamás. No es por hablar de los trabajos de los demás, pero sí, es típico, en realidad, empezar por los más débiles, los que menos tienen, porque si vamos a hacer desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 11, hay centros comerciales muy grandes, con mucha mercadería. Y no, no, a los más chicos, a nosotros, que dependemos, si le decíamos nosotros al de la federal, si ellos sumasen toda la mercadería de cada uno de los puesteros, no llegamos ni a 15.000 pesos. Es decir, ¿por qué tantas hazañas con nosotros? Además, ¿están autorizados a ocupar este espacio? Nosotros teníamos la autorización del señor Marcelo Miculán y, digamos, el cuerpo de la municipalidad. Supuestamente este es un espacio privado, hoy me vengo a enterar que es un espacio público, porque decían que no, que a partir de los taxis para allá, el lugar vendría a ser una entidad privada. Que la concesión es hasta la parte de los taxis, esto sería un espacio municipal. Yo vuelvo a repetir, hasta donde yo entendía, esto era un espacio privado de la municipalidad, pero, en fin, sigue siendo privado, pero hoy se ha dado una libertad, porque es lo que nos informó que la municipalidad le dio libre al Beldrío de agarrar y ejecutarla de comisión, por más que este es un espacio, para mí, privado. Pero hasta donde nos dieron a entender, es público ahora. Hoy nos levantamos también con un día lamentable en este lugar. Hace mucho tiempo que estamos trabajando, todos los que trabajan acá, antes eran vendedores ambulantes del centro, y conseguimos este espacio con la municipalidad para que nos agrupemos acá y nos estemos también molestando en muchos otros locales que antes vendían enfrente. Conseguimos este espacio y hace mucho tiempo que estamos trabajando bien, que todas las personas tratamos de estar también en regla, tenemos un pago en la municipalidad mensual, donde estamos inscriptos. Cuando alguien va a vender algo, primero la municipalidad es quien autoriza si eso se puede o no vender acá. Y es así que la mayoría de las personas que trabajan acá son todos vendedores de almohadas, peluches, algunos venden ropa, ojota, son eso por ahí las cosas que se encuentran en este lugar. Y hoy viene un supuesto encargado de la AFIP a hacer cumplir una ley que ni él no supo cómo explicarnos tampoco cuál era la ley que venía a hacer cumplir, le pedimos los papeles también de su trabajo, que por lo menos se presente, no nos quiso dar ninguna explicación, no nos dieron en realidad ninguna explicación, pero sí vinieron con toda la policía federal a llevarse todas las cosas. Entonces, esa era la orden y el que no tenía factura de alguna cosa que estaba acá, se iba a llevar. La mayoría de la gente acá, por ahí después van a ver también que no tienen muchas cosas, son un puesto de uno y medio por uno y medio, no hay mucho que poner en ese lugar, y cada uno respeta también ese espacio. Es así que hoy, con la llegada de los medios por ahí, se fueron todos sin darnos ningún tipo de explicación, nadie se llevó nada, pero lo que sí, todos por ahí ven a las compañeras también llorando, porque si se les saca sus pares de ojota y con eso está llevando por ahí el sustento a su domicilio, la verdad que es triste, es lamentable. Que vengan de esa forma a atropellarnos acá, como que no somos argentinos, lo único que nosotros queremos es trabajar, estamos haciendo todo esto para no salir a pedir ningún plan, nadie de acá tiene ningún tipo de subsidio, ni nada, ni ninguna ayuda al Estado, y es con esto que llevan el sustento para su familia. Para que quede claro, ¿fue una orden verbal o mostraron una orden de comiso? Hoy, y en este momento, nos damos cuenta de que fue una orden verbal, porque en el momento de que llegan los medios, se retiran todos del lugar. Yo no sé también si la AFIP y la Policía Federal trabajan de esa forma, que cuando llega algún medio se tienen que retirar del lugar, no sé si eso funciona así, pero no quedó nadie. Ahí después también pueden ver en las imágenes cuando le pedíamos explicaciones a ellos, pero se fueron todo el lugar y no sabemos qué va a pasar mañana con nosotros. Si venimos, vamos a tener la misma situación. Ahora vamos a hacer una reunión con todos los vendedores también, que todos están asustados de la forma en que vinieron a proceder estas personas. Bueno, se han hecho presentes también inspectores de la municipalidad que están hablando con ustedes, con un mensaje en el cual, aparentemente, están convocando también a una reunión, esto es así, ¿se van a reunir también con el municipio para saber qué es lo que está pasando? Exactamente, es que vienen acá y nosotros, como te decía, todos los vendedores están inscritos en la municipalidad, nadie vende nada que no se pueda vender porque justamente allá nos piden el rubro con el cual vamos a trabajar y acá estamos en regla también nosotros, no porque estamos en un espacio público, estamos vendiendo cosas ilegales o estamos ilegalmente ocupando un lugar. Acá todos estamos registrados y cada uno tiene su rubro. Es por eso que no sabemos a qué se debe eso. Justamente ahora ya vamos a hacer una reunión con todos los compañeros y urgentemente vamos a pedirle también al Ejecutivo que nos pueda ayudar también, porque esto, si bien la FIP, la Policía Federal, ya no tiene nada que ver con ellos, que si ellos nos pueden ayudar también a saber qué es lo que pasa y por qué esta persecución hacia todo el equipo de trabajo que está acá. ¿Creen que esto se puede tratar de una denuncia de algún sector interesado con algún interés en que esto ocurra? Y creemos que sí, puede ser que sí, pero si vamos al caso también, nosotros todos los de la zona sabemos de dónde compramos las cosas y qué es lo que vendemos. No sé por qué también el interés en que pase algo con la gente que vende acá, porque nadie tiene ningún espacio tan grande para vender muchas cosas. Ganan 600, 700 pesos al día y es eso por ahí lo que venden acá a cada una de las personas. Entonces el próximo paso es la reunión con los vendedores y un encuentro con la gente de la municipalidad. Así es y también le agradecemos, pero de todo corazón a los medios especialmente, porque sin ustedes hoy nosotros nos quedamos sin mercadería y se iban a llevar todos sin ningún tipo de objeción nuestra, porque no sé qué le íbamos a decir nosotros a la Policía Federal si nos están pidiendo que le demos todas las cosas. Pero gracias a los medios se fueron todos de acá, no sabemos qué pasó y queremos ahora nosotros también saber quiénes son esas personas y qué querían hacer acá.